Entonces, esto se está poniendo bueno y emocionante, nos falta y muy chocada, nos van quedando, quiero ver, nada más dos parejas en esta segunda ronda de esta gala de baile. Vamos a llamar a una pareja que ayer la chica lo hizo wow, que todos quedamos así como wow, y ahora viene con un vestuario wow, y viene preparada wow, y el DJ dice wow, y el DJ dice wow de lo que me perdí. También, vamos a ver, entonces, ahora vamos a llamar a la pista de baile, a la chica wow, y no porque es una gran cosa, sino que por otro lado le hace wow, 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 ok, la hueva y el chile. Y eso se esprende, y eso se esprende, el chico se esprende. Y todos se emocionan porque va la pareja wow de reglamento, la chica wow son el wow, wow de chile. Vamos a ver, chile, ¿usted ha bailado cumbia alguna vez en su vida? Eh, no, ¿usted ha sido poste alguna vez en su vida? Ah, sí, sí. Sí, vaya, anoche no fue la excepción, dice. Vamos a ver, la hueva que últimamente ha mejorado con sus pasos de baile, que no sé a dónde lo han sacado. Chiquillen hizo buen trabajo, papá, por lo menos para eso sirvió. Vaya, usted ha mejorado sus movimientos de cadera, de cintura, de twerking, de perreo, de todo. ¿Qué le habrá soltado esa cintura? Solo usted, no sabe, papayito. Vaya. Lo metido era si escuchaba el ojito por la ventana, hija. Vaya, entonces, hueva, usted también ha sido cachiporra cuando estaba estudiando bachillerato. Un año también. Un año. También le gusta bailar, creo yo, se destapa en la casa cuando pone a música y pone a bailarse. Eso ayuda mucho cuando está en la bañera también, pone a gritar, como que loca bailando también ahí. Pero bien, ¿a usted le encanta la cumbia, imagino? Sí, más o menos. Sí, le gusta. Ok, entonces, por si no saben lo que es la cumbia, le vamos a llamar aquí a alguien que le dé clases de cumbia. Vamos a llamar aquí a Johnny. Venga, demostrarle por favor a estos todos los que van a bailar cumbia. Vamos a llamar aquí a Johnny. Vaya, ya vieron, así se bailan las cumbias como la va la tía Aysiane. Así es de que si ustedes no lo hacen bien, sería pecado. Ya recibieron las clases de tía Aysiane. Así que, DJ, suéltelo. Venga, ya vieron, así se bailan las cumbias como la va la tía Aysiane. ¡Gracias! 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 el pollo entonces al parecer si le gustó al público a los jueces y al dj le gustó al dj yo veía al dj yo miraba al dj cuando 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 el che le montó a la hueva decía dj ay así la montaba yo bueno hijo todo esto pasó a la historia ahora la muchacha está solteros vamos a ver que le pareció a esta pareja a usted no le gustó escuchen escuchen me encantó que le pareció el vestuario mucho mejor que ayer hoy sí combinaron muy bien repito otra vez que me van a escuchar esto que es mucho mejor que ayer y combinaron muy bien hasta con la decoración se combinaron bien combinado con la decoración hasta una foto vaya vaya y entonces su actitud la de la de saúl puede mejorar juega una pregunta que sí que están buscando pero me gustó la salud de ellos dos o sea que ya está como la chicle no mascarlo el calzón jajajaja 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 ok No le creo. Usted dijo que no creía que ninguna pareja se llevara ni un 5 ni un 10. Ya se llevaron un 5 de parte suya. Y ahora no me diga que se va a llevar un Daddy Yankee. Yo no lo creía. Pero yo digo que sí se lo me dio. ¡Huela! ¡Huele! 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 ¿Y cuántas parejas van a pasar? ¡Huele! Vamos a ver. ¿Qué dice usted, jueza Darling? La verdad. La verdad. La verdad. Esto fue igual que anoche. Me encantó. Todo esto fue muy bello. Incluso la ropa. Me gustó el paso donde se la puso acá. Ajá. La cargada que el Chaparito dijo así. Lo decía yo. Ajá. Este. Y no tengo palabras para describir lo que ellos hicieron. ¡Huele! O sea que le encantó también a usted. Impresionante. Impresionante. Ok. Exacto. ¡Huele! ¡Huele! Y entonces, ¿cuántos se habrán ganado ellos de parte suya? Mi calificación para ellos es esta. ¡Diez! ¡Huele! 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 Dice usted! ¿Qué le pareció? ¡Hey! Veo que ya viene estrenando un nuevo look. Un nuevo peinado. ¡Ela! ¡Qué rápido fue a peinar, papá! Vamos a ver. ¿Qué le pareció a usted? ¿Le gustó este baile? Sí o no. Sí Sí le gustó ¿Le gustó la combinación del vestuario? Mucho Mucho ¿Le gustó cómo coordinaba los pasos? Muchísimo Muchísimo Vaya Entonces hasta lo hicieron hablar ustedes Ya pudo decir mucho y muchísimo Vaya, entonces papacito ¿Cuánto le va a dar usted de calificación a esta pareja? Tiene el 8 enfrente Pero no se va a quedar en el 8 Busca un 10 ¡Wow! ¡Gayón! ¡Qué 10! ¡My God! Vamos a ver, Sandrita ¿Qué opina usted de lo que acabamos de ver? A mí me encantó cómo bailó Hueva Tiene movimientos Gracias a mí, chiquita y malo Le han dado buenas clases Por lo visto ¡Ay, qué lindo! Solo son recuerdos hueva Recuerden No, Juan, yo no No, no Ah, no fue él Dice Ah, entonces en Canal Azul Se van a que le enseñaron Y nosotros diciendo Que la bella ha sido Alagando al chiquitín Ahí en Canal Azul Se dieron las clases ¿Vas a creer? No se fraga No se fraga No se fraga Pero igual va a estar bueno Que después Así como algunas personas Como caipinas Vaya, entonces, Sandra Sí, me encantó A Saúl le faltó Un poquito más de movimiento Para llegar al nivel de ella Porque ella estaba en fuego ¡Oh, a fuego! Sí, ella estaba en fuego ¡Oh! Sí, me encantó Mi calificación va a ser un 10 ¡10! Increíble ¡Pensierta! ¡Un 10 ¡Pensierta! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver Falta una más Esto no termina acá A ella no le engañan A ella no le engañan Porque recuerden Que esto es una calificación De pareja No individual Y tienen que calificar Cómo lo hicieron Como pareja ¿Qué le pareció a usted? O esa cuquita La verdad Que a mí Me encantó Muchísimo ¡Wow! ¡Ajá! Lo único malo Fue Que el chere No se meñaba mucho No le ayudó mucho No Pero la hueva Estuvo bien Bien perfecta Me gustó Porque ella se soltaba Sonreía Chistaba No, pero como que Mascava chico Ajá Acabarla Sababa A la hueva Pero a mí me gustó Me encantó Todo estuvo bien hermoso Y me gusta el peinado también Ah, el peinado de ella Muy combinado con el espuario también Cierto, cierto Ajá ¿Quién fue el estilista? Ah, el rey Me le daría a usted A esta pareja Busca, busca Tiene el 7 en la mano Tiene el 8 Tiene el 5 Tiene el 10 ¡Bien! 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 Puntuación Perfecta Miren Ustedes Deberían De agradecerle A la Yane Que ella le dio Las clases Como se bailaba Miren La maestra Me llama La maestra ¡Uy la!